¿Qué tal amigos? Soy David Obscura y estas son las noticias. Se reactiva el turismo de cruceros en Cihuatanejo. El presidente municipal, Jorge Sánchez, informó que se tienen confirmados tres buques de pasajeros y se está en espera de otros dos. Están por confirmarse ya dos fechas más, ya están llamando a Ixtapa, Cihuatanejo, más navieras. Entonces, este primer ejercicio que vamos a llevar a cabo a mediados de diciembre de la recepción de un crucero, pues nos va a servir para ir preparándonos en todos los sentidos, en el sentido de salud, en el sentido de la recepción, de la movilidad, de todo lo que es necesario para que la atención a los cruceristas sea buena y efectiva. El Ayuntamiento de Petatlán, en coordinación con el profesor Ignacio Muñoz Ramírez, instructor de la banda de guerra Jaguares Negros, llevó a cabo el cuarto festival de bandas de guerra, donde asistieron 10 bandas de diferentes partes de la República Mexicana. En su mensaje, el presidente municipal, Javier Aguilar, agradeció que se haya considerado al municipio para llevar a cabo la organización del evento. Por su parte, el instructor de la banda de guerra bicéfala de oro, Axel Armando Mena, agradeció al alcalde por sus atenciones y hospitalidad. La surfista de Cihuatanejo, Lili Tapia Solano, logró el tercer lugar en la etapa final nacional con ADE, en Puerto Escondido, Oaxaca. La deportista cumplió su sueño de subir al podio por la medalla de bronce, en la modalidad Open Surf, categoría 15-16 años, luego de su buen desempeño. Guerrero, entre los estados con menor número de casos activos de COVID. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que en las últimas 24 horas se registraron 22 casos nuevos y hay 239 casos activos, de los cuales Acapulco presenta 61, Iguala 34, Taxco 31 y Chilpan 5-27. El mes de noviembre registra 26 defunciones y 47 pacientes hospitalizados. La ocupación de camas COVID es del 9%. Una fuga de gas provocó fuerte explosión en un inmueble de la colonia Pencil Norte, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde se originó un deceso y cinco personas lesionadas. Tras la explosión en la vivienda, bomberos de la Ciudad de México rescataron a Rufián, un perro blanco que quedó bajo los escombros. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, informó que durante este tercer puente largo del año, correspondiente a la celebración del 20 de noviembre, se estima que el consumo turístico alcanzará los 26 mil millones de pesos.